Prefiero caer aquí porque hay coche y así no me tengo que dar el pateo, la verdad Me da pereza los sitios donde no hay un coche Hay una espalda aquí, nivel 2 A veces los dioses son buenos Vamos a buscar gente No, pues había buen loot aquí A ver Por aquí acabamos de escuchar así que si o si tenemos que encontrar algo No, no Reloading Reloading Enemy hit Aim Using med kit Reloading Reloading Unify now the Ripper. Me esta expecteando. La que acabo de matar en la espalda era un bot en un jugador. Unstoppable. Using med kit. Survival bonus. End of the machine. Joder, cuanta gente me viene, tío. Me encanta que cuando me expectean, tío, significa que os sospechan. Jajaja. A ver... Vámonos aquí. Un bar. No. Me equivoqué. Bueno, esta bien igualmente. Vámonos. No. 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 Enemie hit, reloading. Creo que no tenía balas en serio Necesito 1x4 Es horrible jugar El barco en 1x2 1x4, gracias Ahora A ver El que me está testeando con esto tiene clip ya para reportarme, eh Con esto ya estoy baneado de Farlight Adiós a mi cuenta El tío que me está testeando tiene que estar flipando Jajajaja ¡Vamos! 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 No sé dónde pero alguien me ha disparado ¡Vamos! ¡Vamos! Escucha un disparo de esa dirección eh! ¡Vamos! 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 ¡Uy! Silenciador. ¡Gracias! Dale, dale, dale Uy Aaaaaah Enemy hit Reloading Refilling shield Survival bonus Oh 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 Replace in route Two and one team Reloading Vamos La verdad que te expecten es que te aumenta la autoestima Jajaja Trimble dispatch I'm back Vamos Vamos bro, sube Eh Eh What's up? What's up? Yeah Yeah Oh What's up? There's a growth XP here Es increíble que todavía vaya con una VSS Con una VSS Míralo, míralo Nada, esto parece que eran dos botos Quiero pensar que son dos botos GG Está muy guapa, está muy muy guapa